El 21 de noviembre estamos acá en reunión de gabinete para revisar las últimas actividades que tenemos planificadas para este año, las cosas buenas que estamos haciendo para revisar el despliegue del gobierno que no para, que la cosa es trabajando, la cosa es con la gente y la cosa es trabajando. Defendiendo el asequivo, movilizado junto a nuestro pueblo. Y agradezco mucho a todos los trabajadores, las trabajadoras municipales por su participación también de manera decidida en la defensa de nuestro asequivo. Y nosotros nos preparamos para grandes cosas. Ya se viene el alumbrado, estamos aprobando los recursos para el alumbrado de la Plaza Miranda y los bulevares de aquí en el centro de San Félix. Estamos finalizando, además también, la cancha del kilómetro 17. Pronta inauguración, atentos al anuncio de la inauguración en esa cancha hermosa como quedó ahí en la parroquia Pozo Verde. Vamos además aprobando recursos para asfaltado. Si vienen más asfaltados, no vamos a dejar de asfaltar este fin de año, estos meses que nos quedan. Hasta el 31 de diciembre vamos a estar ejecutando obras de asfaltado, de embellecimiento en nuestra ciudad. Hermosa como quedó la avenida de Estados Unidos. Me han dicho que hay que cambiarle el nombre, pero nosotros reconocemos ese país. Es toda la ciudad que está mejorando, que se está transformando. Nosotros con el presidente Nicolás Maduro nos preparamos para grandes triunfos en el 2024. Y eso sí, todos a votar este 3 de diciembre a defender el asequivo cinco veces sí. Gracias.